Hola, muy buenas. Soy Miquel Azqueta, consultor de SAP HCM y SuccessFactor, y estamos aquí una vez más para hablar de SuccessFactor, concretamente del módulo central de la aplicación Cloud, Employee Central. En anteriores entregas abordábamos el tema de Recruiting, módulo de contratación y de Performance and Goals, el módulo de objetivos. Y si lo desean, tienen ambos vídeos disponibles en YouTube para verlo siempre que deseen. Bien, empezaremos nuestra agenda hablando, obviamente, de qué es SuccessFactor, en qué consiste la herramienta y qué es lo que ésta nos ofrece. A continuación, explicaremos los diferentes métodos de integración que podemos tener para conectar nuestros sistemas externos con la aplicación Cloud. Nos moveremos luego para explicar el futuro de HCM, es decir, qué va a pasar con el módulo de recursos humanos de SAP de cara a los próximos años, qué estrategias hay, qué guías se van a seguir y demás. Moveremos y nos centraremos en lo que es Employee Central. Explicaremos bien cuáles son las bases que construyen este módulo y cómo se integra con los demás. Y, por último, pasaremos a una demostración de la propia aplicación. Me lo daré y pondré en práctica un caso práctico. Y, por último, tendremos una ronda de preguntas por si os queda alguna duda. Podéis comentar todas las dudas que tengáis y os las resolveremos in situ. Bien, SuccessFactor es un conjunto de aplicaciones Cloud que cubre la mayoría de los procesos de recursos humanos. Gestión de talentos, planificación de plantillas, selección, formación de empleados e informes. También dispone del módulo de Employee Central, que es el que vamos a explicar hoy. Y recoge, al igual que el módulo de SAP HCM del ERP de toda la vida, los procesos de tiempos, de gestión de la organización, de gestión de personal y demás. Tras estas aplicaciones, Cloud se integran entre ellas y se integran con Employee Central. Además, como voy a explicar ahora a continuación, veremos cómo se integran con el módulo SAP ERP de toda la vida. ¿De dónde surge SuccessFactor? Bien, SuccessFactor era una empresa californiana que se fundó a principios de los 2000. Surgió a raíz de dar respuesta a la necesidad que tenían muchas empresas para gestionar la fuerza de talento de sus empresas. De cómo gestionar, por ejemplo, los objetivos, alinearlos a los objetivos de la empresa, calificar rendimiento de estos en base a su productividad o a sus competencias y retribuirlos o incluso contratar y atraer nuevo personal externo para que se incorporase a nuestra empresa. Bien, disponemos aquí de los diferentes métodos de integración. He explicado que se puede integrar la herramienta Cloud con nuestras herramientas on-premise, con nuestros sistemas ERP, SAP HECM y hay que destacar tres métodos principales que los vemos aquí. Uno es el método de integración híbrido. Digamos que este método de integración está pensado para aquellas empresas que deseen aplicar soluciones de talento que no están presentes en el sistema on-premise, en el ERP de toda la vida y que las desean implantar y por eso utilizan SuccessFactor para ello. Como, por ejemplo, objetivos y desempeño que no está muy desarrollada o learning, por ejemplo, que no está muy desarrollado en el sistema ERP, pues desean parametrizarlo, digamos, en la nube y luego a posteriori integrarlo con las soluciones Core DHR que sí que las tienen en on-premise, pues la nómina, tiempos, estructura organizativa y demás. Luego tenemos el método side-by-side de HCM. Este método, digamos, que está pensado para empresas multinacionales, empresas muy grandes en las que tienen el core DHR en sus oficinas centrales en un sistema on-premise, en la Tierra, digamos, y desean mover todo lo que viene siendo la información perteneciente a estructura organizativa, tiempos y demás al sistema cloud, al core, es decir, una implantación de Employee Central con sus correspondientes módulos de talento de workforce planning y analytics y integrarlo con la información que se encuentra integrada en el core DHR de la matriz. Y por último, tenemos el método Full Cloud HCM. El método Full Cloud HCM viene a ser, digamos, ya la transición definitiva a un sistema cloud completo. Recogería lo que viene siendo el core DHR, que como vemos es Employee Central, las soluciones de talento y la planificación de la fuerza de trabajo y analytics. Nos desprenderíamos, digamos, de lo que viene siendo el core DHR, que se encuentra en el módulo de RP, pero seguiría integrado de alguna forma mediante algún sistema de integración, algún middleware de integración con SAP RP. ¿Vale? Con los métodos de los módulos de finanzas o los módulos, sí, como el módulo de finanzas, por ejemplo. Bien, aquí hay que explicar los tres métodos que existen de integración, pero ahora os preguntaréis cómo estos se integran. Bien, hay diferentes métodos de poder integrar ambos sistemas, el RP y el Cloud HCM de SuccessFactor. La primera opción es la que actualmente disponemos en Horeca IT, es la de integración con Addon. Nosotros tenemos HCM RP, tenemos también implantado SuccessFactor y lo tenemos disponible para una serie de aplicaciones de talentos, que son soluciones que, como ya he dicho anteriormente, el RP de toda la vida no las proporciona. Entonces, lo que hace el integration Addon es que, bueno, tú tengas que instalar un Addon en HCM RP y podemos programar en Badis, que recogen la información de qué campos de la información de empleados deseamos transportar a la nube para luego, a posteriori, gestionar toda la información perteneciente a learning, a talentos, objetivos, desempeños y demás. También tenemos montado una aplicación SubnetWeaver, que creamos diferentes canales que recogen estructuras de información de empleado y la mandan directamente también a SuccessFactor. Entonces, podemos tener, digamos, un flow de comunicación continuo ininterrumpido entre ambos sistemas. Entre, digamos, lo que es Cloud y lo que es HCM. Digamos que la información pasaría por este middleware de integración, que es SubnetWeaver API. Recogería la información en base a unos parámetros que le dijésemos. Recoge la información de la API de o data de SuccessFactor, que es donde se guardan, digamos, toda la información de los empleados. Se inserta en nuestro SubnetWeaver API y a través de los canales de bajada, esta información llega a las diferentes tablas de SAP que hayamos decidido en el diccionario y que luego, a posteriori, usaríamos para el día a día en nuestras aplicaciones de long-premise. Y, por último, esta es la opción más recomendada, el SAP HANA Cloud Integration. Es un cloud de integración basado en la nube que sirve también para integrar ambos sistemas. Digamos que la comunicación es mucho más fluida, está más desarrollada y está incluso pensada, de hecho, para SuccessFactor y su integración con RP. No solo para SuccessFactor, bien sabemos que SAP también tiene otros módulos cloud en la nube, como Customer Experience, que, bueno, también es una herramienta cloud y que se podría perfectamente integrar a través de este middleware de integración. Entonces, aquí podríamos definir, digamos, también como una especie de canales, recogeríamos información de las APIs de o datas de SuccessFactor y, igualmente, las mandaríamos a SAP H&M. La comunicación es incluso más inmediata y más rápida, entonces, lo que nos permite mayor fluidez y flexibilidad a la hora de tener todo más orquestado. Bien, ahora me gustaría pasar a explicar cuál es el futuro de HCM. Este es un tema importante porque es de lo que más se ha estado hablando con el tema de SuccessFactor. A mí me gustaría arrojar algo de luz sobre este tema y creo que es importante que lo mencione en esta presentación, sobre todo cuando voy a hablar ahora de Employee Central. Acabo de explicar cómo se integran los diferentes, qué tipos de métodos de integración hay, cómo se integran, qué formas hay de mandar nuestra información de un sistema u otro. SAP esto, obviamente, lo contempla y ha diseñado un plan de estrategia para ello. Digamos que esta es nuestra situación actual, ¿vale? Tenemos nuestros sistemas on-premise, nuestro RP toda la vida, HCM está en la tierra, al igual que el resto de aplicaciones y poco a poco, SAP, hasta dentro de pocos años, nos permitirá seguir siendo así, pero nos obligará posteriormente a migrar a una solución S4 HANA. Para el HCM, estas serían las aplicaciones restantes de SAP, de finanzas, logística, que se convertirían a SAP S4 HANA. Para HCM, vemos que existiría lo que viene siendo el SIDECAR, HCM para S4 HANA, una especie de migración transitoria, me gustaría llamarlo así, en el que, bueno, nos permite integrar la información del S4 HANA con la de HCM. Y te dice, bueno, como de momento SuccessFactor se tiene que seguir desarrollando, de hecho, está en venga a sacar actualizaciones de forma trimestral, podríamos desarrollar unas aplicaciones de talento en la nube y que mientras utilicésemos dichas aplicaciones, para posteriormente integrarlas con el S4 HANA. El mantenimiento de estas aplicaciones está garantizado hasta 2025. Luego, nos obligarán a migrar a S4 HANA para posteriormente, en 2030, haber trasladado todo el core de HR, de Employee Central, y todas las demás aplicaciones, todo el bundle de aplicaciones a SAP SuccessFactor. De modo que, para la solución de HCM, utilicemos a partir del 2030, la solución Cloud de SuccessFactor, que estaría integrada, como he explicado anteriormente, con SAP S4 HANA. Bien, ahora explicaremos el módulo de Employee Central. Bien, como he dicho, el módulo de Employee Central es el core de HR para SuccessFactor. Este integra información de personas y de puestos de trabajo. Se encarga de recoger la información de tiempos, la información de nómina, información de estructura organizativa, de remuneración a empleados y demás, y permite integrarlo con el resto de aplicaciones cloud. Con el resto de módulos de talento, el de contratación, learning y demás. Bien, Employee Central es un módulo que SAP personalmente lo ha ido desarrollando. No era un módulo que estuviese muy desarrollado por parte de SuccessFactor antes de que fuese adquirida por SAP, sino que a posterior compra de la herramienta cloud por parte de SAP, esta la ha ido desarrollando y la ha ido mejorando. De hecho, os he comentado antes que se siguen sacando mejoras trimestrales, y de hecho, va a seguir siendo así hasta que al final 2030 nos permita tener una viabilidad SuccessFactor para todo lo que viene siendo todas las funcionalidades de HR. Employee Central, como he dicho, se divide en tres partes, me gustaría decir, bueno, en cuatro partes principales. Una es la gestión de tiempos, que es en la que consiste esta webinar. En esta webinar hablaremos de las solicitudes de vacaciones, haré una demostración muy sencilla de un empleado que ha sido recientemente dado de alta, lo daremos nosotros mismos de alta, crearemos una posición, asignaremos dicho empleado a dicha posición, y esta a continuación solicitará unas vacaciones a su responsable. Hay que decir, una cuestión importante que hay que decir es que hace poco SuccessFactor anunció su partnership con la aplicación de Tiempos Chrono para la gestión de fichajes. A mí me gustaría decir que Time Management es una de las aplicaciones cloud de SuccessFactor más desarrollada, ya que permite prácticamente todo lo que hasta ahora está permitiendo HCM en el ERP, desde las solicitudes de ausencias, la evaluación de tiempos y la gestión de fichajes, como ya he dicho, a través del partnership con Kronos. Bien, en breves pasaremos a la demostración práctica, crearemos, como ya he dicho, una posición nueva desde la estructura organizativa, daremos de alta a un nuevo empleado en SAP SuccessFactor, explicaré un poco las diferencias que existían con las medidas clásicas del SAP ERP, la serie de infotipos que íbamos viendo cuando dábamos de alta y cómo se estructuran ahora, la solicitud de ausencias de vacaciones y, por último, la aprobación de estas por parte del responsable. Bien, pues pasamos ahora a la webinar, al modo práctico. Bien, inicio sesión como administrador de recursos humanos en SAP SuccessFactor. Digamos que esta sería la pantalla inicial. La pantalla inicial de cuando un usuario de administración se loguea. Vemos que tenemos diferentes pestañas. Estas pestañas son visibles dependiendo del rol que tenga asignado un empleado u otro. Entonces, bueno, me gustaría explicar un poco brevemente en qué podemos encontrar en esta página de inicio. Vemos que tenemos diferentes pestañas. Tenemos aquí desde nómina hasta desempeño, informes, bueno, tenemos calibración, reclutamiento y tenemos, bueno, el Employee Central, bueno, el Centro de Administración, que es una herramienta importante para los administradores de la aplicación. Tendríamos la parte de PA, que sería básicamente, y de gestión de tiempos aquí, que sería, bueno, dos de los módulos principales de Employee Central. Vale, volvemos a nuestra pantalla inicial y vamos a la estructura organizativa de nuestra empresa. He creado una estructura empresarial ficticia. Digamos, esto es un sistema de desarrollo, un sistema demo. Entonces, podemos ir a, nada, información real, podemos ir al organigrama de posiciones, vale, para ver la estructura jerárquica de posiciones que hemos definida y vemos que simplemente tenemos una muy sencillita con un responsable a la cabeza, vale, y una serie de consultores a su disposición, digamos. Entonces, bueno, desde aquí, como ya he dicho, vamos a empezar con nuestra creación de la posición. De una forma muy sencilla, podemos pulsar sobre la posición del responsable y pulsar a continuación en añadir posición de nivel inferior. Tenemos aquí, para rellenar diferentes campos, habrá algunos campos clave. Le asignamos un código aleatorio, un título de la posición. Queremos, bueno, poner, rellenar unos campos clave. Voy a explicar por qué los estoy rellenando. El caso es que lo relleno porque, voy a poner que 1 de enero del principio de los tiempos. Bien, un código de puesto, vale, vamos a ponerle que es eso, consultor como sus compañeros, consultor de HCM. Tenemos aquí, digamos, todas las campos de estructura organizativa, vale, esto es lo que es, es como se organiza, digamos, nuestra empresa. Una categoría del puesto, no tenemos ninguna, bueno, estos campos se configuran desde el centro de administradores. Entonces, decir que al principio, pues no tenemos ningún dato hasta que nosotros hayamos emigrado toda la información de SAP RPHCM desde nuestros sistemas. Una división. Tenemos un departamento, una ubicación, esto es importante porque va a ser, va a estar ligada a los calendarios de los empleados para la solicitud de vacaciones. Luego veremos que en base a la ciudad a la que este pertenezca tendrá un calendario u otro. Pamplona tiene unos festivos, Vitoria tiene otros festivos y estos van a ser relevantes a la hora de solicitarlas. Entonces, bueno, también seleccionamos un centro de coste y le damos a guardar. Bien, ya se nos ha creado la posición. Podemos revisar todos los campos que hemos introducido y los he introducido ahora porque cuando demos de alta a nuestros empleados, veremos que al seleccionar la posición, estos heredan a través de una business rule que es una regla de negocio de propagación que lo que hace es transmitir los campos de lo que es la posición al empleado cuando le demos de alta. Eso lo que nos ahorra es, pues, tener que duplicar, duplicar información que no dé lugar a errores y, bueno, veremos también un campo adicional que no hemos metido aquí, pero que también se rellena de forma automática, que es el campo división de personal, ¿vale? Que no es un campo, no es un campo estándar de SuccessFactor, sino que es un campo Z que hemos creado y que, bueno, se rellena con, digamos, con la información pertinente al darle alta al empleado. Bueno, vemos aquí que cómo se ha creado, de momento está vacante, vemos todos sus compañeros de la organización y cómo cuelgan de un responsable. Y ahora queremos darle de alta, ¿vale? Desde la transacción de buscar acciones o personas, podemos fácilmente, bueno, acceder a las transacciones simplemente con poner el nombre de esta, añadir nuevo empleado, ¿vale? Ya la tenemos aquí disponible de forma muy sencilla y nos lleva directamente a la medida de contratación de un empleado. Digamos que esta sería la PA40, ¿no? La equivalente a la PA40. Tenemos aquí unos campos importantes, obligatorios, digamos, que son necesarios para poder seguir nuestro proceso de contratación en los campos que nos van saltando y demás, ¿vale? Entonces, ponemos una fecha de contratación, por defecto hemos decidido que nos ofrezca la de hoy, ¿vale? Una empresa y un motivo, ¿vale? Un motivo sería la medida, contratación de nuevo empleado, ¿vale? Nos inventamos un nombre para nuestro empleado, ¿vale? Dejamos estos campos vacíos, no son obligatorios, pero veremos cómo al guardar se propaga la información, ¿vale? Una fecha de nacimiento, por ejemplo, 9 de mayo de 1991, ¿vale? Un país, España y una región de nacimiento. Vamos a decir que es Navarro, que es un empleado de Navarra y que nació en Pamplona. Este campo ID de persona es un campo importante a la hora de gestionar a los empleados. Se asigna de forma automática también con una regla que hemos configurado. Entonces, podríamos ponerlo oculto o podríamos sobreescribirlo en base al número que nosotros deseamos. Lo hemos dejado abierto para poder introducir información, pero como sabemos que el sistema nos lo va a proporcionar automáticamente, pues que luego lo veremos en los perfiles del empleado, pues no precisamos tocarlo, ¿vale? Y vamos a añadir aquí, también tenemos puesto información sobre el ID nacional. Vamos a elegir nuestro país, España, que nos lo filtra al haber elegido, bueno, país de nacimiento. Podríamos introducir otros países y los diferentes documentos que tenemos en la contratación en el Sistema Nacional de Identidad Español. Entonces, dijimos el documento nacional. Ya nos obliga a meter el campo en un formato específico de números y una letra. Entonces, bueno, nos salta, nos pone automáticamente el guión cuando pasamos el número y, bueno, ponemos que es principal y que, bueno, no es temporal. Le vamos a continuar. Vale, y vemos como aquí la información se ha grabado, que acabamos de introducir, el nombre de nuestro empleado, qué fecha se ha contratado, para qué empresa, digamos, sí, para qué sociedad, sería el equivalente a la sociedad Burks en SAP HCM, su fecha de nacimiento y toda la información que hemos metido. Y hoy nos salta a la siguiente pantalla, vale, dicemos que es un hombre, su estado civil es casado, por ejemplo, y que se casó, digamos, hace poco. Su lengua materna, podríamos poner cualquier idioma que quisiéramos, tenemos metidos estos por los más principales a nivel internacional. Entonces, bueno, vamos a decir que él le habla español y también que es de España, nacionalidad española. Bueno, información global, decimos que tiene dos niños, por ejemplo, y de esta información, bueno, pues, podríamos poner... Avenida de la Libertad, número 7, eso es la información de direcciones, escalera A, bueno, Ciudad Pamplona. Vale, vamos a continuar, ya que el resto de información de campos no son obligatorios. Y bien, tenemos ya aquí otra vez que hemos metido la información, nos sale un tick verde, como que está correcto, podríamos editarla aquí en todo momento. Y ahora elegimos la posición. Esta es la información del puesto, nos salta el siguiente, digamos, infotipo, por así decirlo. No los llamaríamos infotipos porque son cosas de... no es lo mismo que en ERP, pero bueno. Y nos sale el desplegable de las posiciones, o sea, la posición a la que va a pertenecer este empleado. Bueno, era la posición 11. Bien, y al elegirla vemos cómo hemos heredado toda la información que previamente hemos metido. Hemos bloqueado los campos para que no se puedan editar, vemos que aparecen en color grisáceo. Y vemos que hay un campo que he mencionado antes, que es el de edición de personal, que no aparecía en el objeto de posición. Podríamos haberlo metido ahí, pero hemos decidido que no. Y veremos cómo también no se puede editar, pero que se rellenara de forma automáticamente cuando se dé de alta al empleado. Es verdad, cuando, digamos, guardar. También nos propone quién es el supervisor para que no tuviésemos que buscarlo. Nos lo propone, atrás de la regla, el nombre. Y, bueno, decir que esto, pues eso, podemos meter aquí los campos que queramos, organizarlos de la forma que consideramos precisa y demás. Vale, sigamos metiendo información. Y, bueno, información de tiempo. Vale, esta información es importante para el caso práctico que vamos a desarrollar. Hemos dicho que íbamos a solicitar también a posteriori las vacaciones de este empleado. Entonces, bueno, pues elegimos el calendario de festivos, pamblona. Un horario de trabajo, ¿vale? Tenemos aquí configurados. Si tuviésemos dudas de cuál elegir, podríamos pulsar detalles. Y lo veríamos aquí, digamos, el horario que le asignamos. Los detalles, cuántas horas al día tiene que trabajar. Bueno, media de horas al día, la semana y demás. ¿Vale? Podríamos elegir un perfil de tiempo. ¿Vale? Vamos a poner el que hemos pensado para este webinar, vacaciones anuales. Perfil de registro de tiempo. Esto sería para las evaluaciones de tiempos. Entonces, creamos tipos de cuentas de tiempo que recogen los periodos de acumulación de, digamos, de trabajo del empleado, ¿no? Que luego se influirán en la nómina y demás. Entonces, para esto sirven estos campos. Por ejemplo, diríamos que tiene una imputación positiva de tiempos que este empleado va a fichar y demás. Bueno, tenemos un rollout también para lo que dura, digamos, el proceso de evaluación de tiempos. Y vamos a poner aquí que la variante de registro de tiempo, las que tengamos configuradas, pues ahí tenemos dos, duración y contabilidad de tiempos. Contabilización de tiempos, pues vamos a poner duración. Y ya esto ya también nos lo rellena automáticamente, lo de antigüedad, con lo que no es preciso que lo hagamos a meter. Entonces, pues le damos a continuar. Y por último, nos salta el último infotipo. Información de compensación. Información que va a aparecer en nómina, que es relevante para controlar los procesos de nómina de employee central payroll. Esta webinar no va centrado en remuneración. Lo dejaremos para presentaciones webinars posteriores. Pero digamos que podríamos meter aquí toda la información que consideramos oportuna. Así que le damos a continuar. Bien, y ya está. Nos dice Nostantic 3D que la contratación para Iñi Wansho García será el 10 del 10 del 2019. Podríamos añadir a otro empleado, seguir con los procesos de contratación, ver el perfil de Iñi Wansho. Si hubiésemos guardado el proceso a mitad de camino, podríamos haberlo retomado a posteriori. O sea que podemos, nos da bastante libertad a la hora, es bastante sencillo a la hora de contratar. Y bien, aquí accedemos ya directamente al perfil de Iñi Wansho. ¿Vale? Vemos, bueno, digamos que estos serían los infotipos organizados por Portlets. En Employee Central se llaman Portlets. Y recogen la información que nosotros hemos ido metiendo, incluso información adicional. Os recordáis el número de persona, el ID de persona, que no lo hemos asignado porque el sistema ya nos lo proporciona de forma secuencial. Y, bueno, no haría falta escribirlo. Vemos que estos, bueno, son de fecha efectivas. Cuando editamos la información del puesto, por ejemplo, el sistema nos propone que introduzcamos una fecha que es a partir de la cual queremos que soljan los cambios. Es decir, a partir de la cual se van a crear los cortes. ¿Vale? Vemos en plan la antigüedad que lleva esta persona en la empresa. Un día lo acabamos de contratar. ¿Vale? Y, bueno, el campo de división de personal, como he comentado antes, no se podía editar porque se rellenaba automáticamente. Y decimos que este pertenece a la división PMP. ¿Vale? Hemos creado una regla que en base a unos campos que nosotros introduzcamos, pues nos proponga una división u otra. Entonces, como ha leído la estructura organizativa del sistema, pues dice, pues este empleado pertenece a esta división de personal. Por lo tanto, es un campo que nos ahorramos de rellenar y de cometer errores. Podríamos volver a editar toda la información y, como no queremos hacer eso, le damos a cancelar. Bien, ahora a continuación lo que vamos a hacer es, esta persona ha entrado en la empresa, ¿vale? Vamos a iniciar sustitución. Iniciar sustitución es una herramienta que nos proporciona ese access factor para actuar en representación de una persona. Siempre y cuando tengamos ese permiso asignado. En vez de tener que loggearnos y salir del cerro de sesión y volvernos a loggear, podemos iniciar sustitución sin tener que cambiar de usuario todo el rato. Siempre y cuando, ya lo he dicho, tengamos permisos. Por defecto, los empleados que en este sistema de desarrollo, ves que en la pantalla es diferente. Tiene unos permisos totales prácticamente cuando se les da. Porque en un sistema de desarrollo no nos importa mucho el tema de autorizaciones. Pero también decir que se podría, bueno, de forma automática asignar unos determinados permisos y roles cuando se da de alta a un empleado, ¿vale? Tenemos aquí la gestión de tiempos libres, ¿vale? Que es, bueno, el saldo que tiene disponible, que hemos calculado como un derecho básico, ¿vale? Cuando el empleado se le da de alta. La regla es muy sencilla. Es una regla totalmente inventada. Hemos cogido el mes en el que se le da de alta, octubre en este caso. La diferencia entre meses hasta final de año y la hemos multiplicado por un factor 8 para, bueno, para tener una bolsa de horas considerable con la que hacer pruebas, manejar y ver el sistema si funciona correctamente y demás. ¿Vale? También recordar que tenemos, le habíamos asignado a este empleado un calendario específico, el de Pamplona. Por eso tiene patrón de Pamplona San Saturnino. El 29 de noviembre es fiesta. Si fuese un empleado de Vitoria, pues obviamente ese festivo no aparecería. Y, bueno, la fiesta nacional de España, que sería común a los dos. Podríamos mostrar todos, todos los asentismos catalogados por vacaciones y por solicitudes de ausencias, digamos, solicitudes de vacaciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es, hemos entrado nada más a trabajar el día de octubre, pero queremos solicitar, estamos como Iñigo Anso, recordemos que es Iñigo Anso el que está manejando ahora la máquina, el nuevo empleado. Queremos solicitar el día de mañana como festivo, como fiesta. ¿Vale? Entonces, de forma muy sencilla, le damos a nueva ausencia y elegimos el día 11 de octubre. ¿Vale? Por 7 horas, porque el horario en los viernes no son 8 horas y media, son 7. Y, bueno, podríamos añadir un comentario, una hora inicial para que solo nos contase unas horas de ese día. Vamos a solicitar el día entero y le vamos a dar a enviar. Podemos encontrar la apariencia de mensajes. Entonces, dice su solicitud de tiempo libre se ha guardado al sistema y se la ha enviado a Iñigo Anso y viene su mensaje que se pueden configurar, se pueden aparecer los que nosotros deseamos. Y, bueno, hemos configurado el workflow por el cual ahora la solicitud le llega al responsable. Podríamos configurar el workflow de manera diferente para que fuese a otra persona. Y, bueno, cuando llega la solicitud, se le llega al mensaje del Outlook, porque está integrado con una aplicación de mensajes del correo electrónico, le llegaría un correo a la bandeja de entrada. Iñigo Anso García, pues, aprobación de vacaciones pendientes. Había puesto al responsable en mi correo y que me llegue automáticamente a la bandeja de eliminados. Pero, bueno, podríamos saber que Iñigo Anso ha solicitado la aprobación de sus días de vacaciones. Volvemos al sistema y, bien, ahora iniciamos sustitución como Johnny Dabian, que es el responsable de Iñigo Anso. Y vemos que tenemos dos solicitudes pendientes de aprobar. Este sería lo que ve el responsable, la lista que tiene. Bien, teníamos otro empleado que había solicitado, que nunca las ha aprobado, pero, bueno, sigue. Seguía ahí pendiente, era un empleado de prueba también. Le damos a la solicitud de Iñigo Anso. Y, bien, tenemos, pues, el número de días, el número de horas, la cantidad de deducción, o sea, lo que nos resta. Tenemos eso, saldo a fecha 11 del 10, es decir, cómo se le quedaría la bolsa de horas una vez aprobada así pasada el día 11. Y, bueno, podríamos añadir un comentario, podríamos delegar en caso de que, por ejemplo, el responsable no estuviese en la oficina ese día o estuviese también ausente, podríamos delegarlo en otra persona encargada para verlo. Bueno, le podríamos dar a ver si hubiese algún otro ausente durante este periodo. Vemos que no, le damos a aprobar. Y vemos que ha desaparecido y que, bueno, se ha aprobado correctamente dicha solicitud de vacaciones. Vale, terminamos sustitución. Iniciamos sustitución como Iñigo Anso. La bolsa todavía sigue intacta porque no ha pasado, no ha vencido el día. Ya nos aparece como que ha sido aprobado, en verde. Y, bueno, podríamos mostrar las ausencias de equipo por si a la hora de solicitar vacaciones, pues si nos pega, digamos, con algunos compañeros de línea las vacaciones, si coincidimos, digamos, en días de vacaciones. No tenemos aquí de momento ningún día. Bueno, por ejemplo, Borja Luque vemos que solicitó una vacación el día 19 de agosto y eso podríamos, pues, para líneas de negocio en la que no se puede permitir que todos los empleados estén de vacaciones, pues, que haya, digamos, conflictos, ¿no?, a la hora de solicitar vacaciones. Y, bien, podríamos también acceder ahora, otra vez, accedemos al perfil del empleado. Podemos ir directamente al portlet de administrador de tiempos, ¿vale? O podríamos ir directamente a otra vez a la aplicación de solicitud de tiempos y vemos, pues, los registros que ha habido, ¿vale? Que el que estatus está, cuánto tiempo se ha tomado, las cuentas de tiempo, importante también para las evaluaciones de tiempos. Bueno, esta es una cuenta que se ha creado de forma automática. Nosotros hemos establecido así cuando se da de alta al empleado, ¿vale? Y que se le asigne, pues, el derecho básico, digamos. Y, pues, bueno, el horario de trabajo, que podemos añadirle un cambio temporal, en cambio de que pase a tener otro horario, alertas de tiempo, colectores y, bueno. Básicamente, esto y muchas cosas más. Hemos solo visto una pequeña parte de la organización de tiempos en SuccessFactor. Me gustaría recalcar que hay un partnership con Kronos, que es, bueno, que es para la gestión de fichajes, que se está empleando actualmente y que, bueno, que también permite las mismas funcionalidades que en el RP. De hecho, esta aplicación justamente a tiempos fue desarrollada por el equipo de SAP. Y decir que, bueno, que como he comentado también antes al principio de la presentación, en un futuro cercano vamos a tener que migrar paulatinamente todas nuestras soluciones de HCM a la nube. El tema de la nómina es uno de los temas más complejos para migrar. Sería ya casi de lo último. Entonces, pues, tenemos unos márgenes de tiempo muy amplios para poder ir migrando poco a poco, empezando por las soluciones de talento, pasando poco a poco hacia el core, tiempos, estructura organizativa, gestión de personal y demás. Hasta finalmente que para 2030 se espera tener toda la nómina, toda la gestión de esta, el cálculo y demás con un motor de nómina propio en la nube. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias, de verdad, por escucharnos, por invertir parte de vuestro tiempo en esta webinar de Employee Central. Y volvemos a la presentación, por si acaso tengáis alguna duda que queráis compartir con nosotros. Este es el momento. Bien, podríamos, bueno, si dijésemos pocos calendarios de festivos, en este caso teníamos dos. Podemos hacerlo desde el centro de administradores. Podríamos, bueno, migrar, si no, bueno, picar los datos. La forma más engorrosa de hacerlo, pero también podríamos migrarla a través del Cloud Integration Platform. Sería la forma ideal. Ya tiene de serie, por defecto, entities de integración, success factor configuradas, bueno, SAP, mejor dicho, a través del Cloud Integration para mover toda esta información del APT01 y de otras transacciones estándar de SAP, donde se guardan los calendarios para success factor. También tiene herramientas de rollout de calendarios que se ejecutarían año a año. Digamos que hasta success factor tiene su propia APT01. No la he enseñado, porque es una herramienta de transacción de administradores, de consultores, pero que también es igual, básicamente.